Regresa al lugar de donde viniste, maldición Ah, si me dio el maldito Por aquí ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¡No! ¡No! Le reventé el hocico y todo lo demás de la cabeza bien chido Dijo, ahorita salgo corriendo, brinco en la mesa, pum, lo golpeo y lo remato Ih, hijo Ahora sí estás muerto, cabrón. Esta es la casa ¿no? ¿O será la siguiente? Yo creo que es esta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, por eso no lo detectaba porque era parte de un quick time event. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, Henry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el que no ayudé resultó infectado. Vamos, vamos. Vamos. Tengo uno atrás de mi cara. Rápido, rápido, rápido. Ya no tengo vista. No tengo ángulo. Cuéntalo. Oh, no, 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 no. Vamos. ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. Vamos. Vamos. Entonces decidí bien. Decidí ayudar al pequeño antes de que... Bueno. El grandote tenía más oportunidades de quitárselo de encima. No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera. ¿Sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... ¡No hay nada igual! ¿Oh, sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, muy bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo es explicárselo, Sam. Y los cazaturistas. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches.